... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como es costumbre, si no me ven de pie, es que tenemos una entrevista y la de hoy no se la pueden perder. Voy a hacer una breve mención al joven y talentoso invitado que tenemos hoy. Señor director, muéstrenos a nuestro invitado. Gracias. Daniel Quintero es productor audiovisual, productor radial, documentalista, fotógrafo, diplomado en periodismo de investigación, diplomado en cine documental en Colombia, premio Aníbal Nazoa por el documental Conexión Cúcuta, nominado al premio Festival Latinoamericano Caribeño de Cine Mención Documental 2012 con una verdad desconocida, más bien una verdad escondida, el lapsus es mío, autor de los audiovisuales Nicolás Maduro, presidente, entre dificultades, qué está pasando en Venezuela, guerras sin límites, objetivos Venezuela, distinguido con reconocimientos, con decoraciones, por instituciones civiles y militares en Venezuela, y como documentalista, el Guri, golpe eléctrico, eso no pudo estar, es decir, la realidad superó a la ficción o la ficción estaba previendo esta realidad contundente. Bueno, documentalista, realiza trabajo de investigación en el Guri, investigador, documentalista y director de Conexión Cúcuta, eso lo dice todo, Daniel Quintero realizó un trabajo de investigación en el embalse del Guri para comprobar el estado de esta planta hidrológica, cuál fue el motivo de la falla eléctrica que se registró este jueves en horas de la tarde, cómo es el estado actual del contrabando de extracción hacia Colombia, tema este que ha ocupado la mayor parte del trabajo como documentalista e investigador. Bueno, esto no le hace mucha justicia a nuestro talentoso y joven invitado, pero voy a dejar que tú arranques con esto, cualquiera de las cartas que hemos mostrado son apasionantes. Muchas gracias, profesor. Agradecido, y como siempre le digo, cuando estamos acá, usted ha sido una referencia de cómo hacer comunicación internacional, comunicación política. Siempre va a ser una luz y un faro a seguir porque ha venido, bueno, marcando generaciones, sobre todo a la nuestra, en mi caso yo con 35 años, pues bueno, tengo bastantes años aprendiendo de usted y sé que muchas otras generaciones también lo han hecho, muchos otros compañeros lo han hecho. Encantado. Saludo a todos ellos a través de ti. Así es, encantado. Si estamos acá es porque estamos venciendo el golpe eléctrico. Si estamos acá es porque definitivamente hemos comenzado a avanzar en la recuperación de nuestro sistema eléctrico. Efectivamente, profesor, acaba de mencionar algo que es sumamente importante en eso. Usted menciona que la ficción en este caso, pues bueno, se adelantó a la realidad. Yo creo que al final, bueno, una se nutre de la otra. En este caso, cuando el presidente señala, si bien yo no voy a decir acá directamente que hubo un ataque electromagnético, de pulso electromagnético, ojalá tuviese las pruebas, ojalá pudiese estar con los equipos de investigación para estar ahí avanzando en eso. Sin embargo, hemos estado haciendo pues también, gracias al comandante estratégico operacional, el almirante jefe Remigio Ceballos. Y respetos, nos conocemos, hemos trabajado en muchas, bueno, diferentes etapas. Excelente profesor, excelente maestro, sí señor. Y bueno, vamos a 1962, cuando se comenzó Estados Unidos, mucha gente de hecho, ahora hace unos días, escuchaba al presidente de la Asamblea Nacional en desacato, decir que esto del pulso electromagnético era algo, tecnología que todavía estaba en prueba, y que eso no era realmente una opción a tomar para decir que fue eso el causante de este blackout, o este apagón que generaron acá en Venezuela. Yo le diría a este señor, y a toda la población, a todos los que nos están viendo, no solo en Venezuela, sino en los demás países del continente, y en otros continentes donde también nos ven, que efectivamente, bueno, como saben, en 1962 Estados Unidos hizo la primera prueba, que fue el Starfish, eso fue a unos casi 1.500 kilómetros de las islas de Hawái, en pleno Pacífico. Allí ellos hicieron la primera prueba de hacer estallar una bomba estratégica de pulso electromagnético. Funcionó, tal vez no con el poder que ellos querían, porque no estalló exactamente en el punto donde luego ellos fueron avanzando en la investigación y se dieron cuenta que podían causar mucho más daño. Efectivamente en el 62 bloquearon las líneas telefónicas en Hawái, tumbaron el sistema eléctrico en Hawái, y claro, pudieron recuperarlo rápidamente porque no había ese desarrollo como hoy en día, pues no habían avanzado tanto, todavía pues era casi un pueblo, un gran pueblo, la isla de Hawái. Contra su propia población lo utilizaron, y de allí fueron avanzando en crear nuevas tecnologías, luego vino la creación de las ondas o las bases, lanzamientos de ondas electromagnéticas dirigidas hacia la ionósfera o armas geofísicas. Esto lo venía teorizando Tesla, Nikola Tesla desde 1891, cuando creó los transformadores de bobinas de alto poder, de alto voltaje. Se empieza a hacer este trabajo con finalidad militar, porque si buscamos en los archivos de la Fuerza Aérea Norteamericana el proyecto 2025, que es el proyecto donde están todas las cláusulas, todo el tecnicismo que tiene estas grandes bases o armas geofísicas, que tienen ellos en Alaska, que tienen ellos en Puerto Rico, que tienen ellos en varios lugares, incluso ahora han creado estas bases móviles en las cuales lanzan pulsos electromagnéticos de ondas de extrema y baja frecuencia para generar cambio en el flujo de la presión del viento y generar sequías en determinados espacios. Pueden generar sismos, pueden generar terremotos, como lo dice la inteligencia rusa en el año 2010, que el terremoto de Haití fue causado por este tipo de armas geofísicas, específicamente el que está ubicado en Gakona, Alaska. ¿Qué hablas de eso? Harp. Es un proyectazo que desde hace décadas tienen bosques de antenas allá en Alaska. Así es. Y nadie habla de Harp, ¿no? Y son, para que alguien entienda, por lo menos el caso del Harp que tienen ellos allá en Alaska, tiene una capacidad de generar pulsos electromagnéticos de 3.6 millones de vatios. Para que más o menos alguien tenga una idea, la radio más poderosa de los Estados Unidos, ABC Radio, puede transmitir, que transmite de costa a costa, transmite a 52.000 vatios. O sea, estamos hablando de más de 72 veces el poder que tiene esta estación o esta cadena de radio. Haciendo ellos uso de este tipo de armamento pueden generar algún tipo de movimiento. Es decir, ¿qué son las ondas de extrema baja frecuencia? Son ondas electromagnéticas. Efectivamente, si alguien ha estado, por ejemplo, en un concierto o ha estado al frente de un gran bajo, un gran parlante, ha sentido esos pequeños vatios de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, yo pongo acá un bajo de 5.000, 10.000 vatios y puedo tirar todo lo que está en la mesa sin necesidad de... Que se vibra, se desplaza y que se rompa. Exacto, sin necesidad de tocar, de que haya algo físico, sino es algo que trasciende, pues, el tema, el tema de que sea algo directamente, un golpe físico, sino a través de las ondas electromagnéticas de extrema baja frecuencia. Es decir, cómo afecta eso a nuestros fluidos, nuestros órganos y nuestras neuronas. Así, exactamente. E incluso esto en los Estados Unidos se prohibió en los años 80 utilizarse para buscar petróleo. ¿Por qué? Porque si bien era efectiva esa ciencia para la búsqueda de hidrocarburos y otros minerales para hacer el estudio del suelo, al cargar estas antenas de ondas de extrema baja frecuencia generaban sismos de 4 o 5 en la escala de Ripset, en pequeños, solamente energizándolos con unas pocas plantas eléctricas. Ya no estamos hablando de microsismos. Ya no estamos hablando de microsismos. Entonces, en un futuro próximo cercano, si tuviésemos un sismo, un gran sismo en Venezuela, evidentemente estaríamos señalando que forma parte de este tipo de armamento militar, que como dije en un principio, en el año 2025 ya Estados Unidos tiene que tener el control y todo lo que es este proyecto finalizado para poder pasar ya como un arma no convencional a la fuerza, digamos, a la fuerza norteamericana, en este caso la fuerza aérea de los Estados Unidos. ¿Y cómo conoces ese cronograma 2025? Porque eso se desclasificó unos documentos hace unos 10 años. Recordemos que allá, bueno, tienen lo que es la ley, el FOIA, que es la desclasificación de documentos cada cierto tiempo para que la gente se entere, pues, de lo que se están gastando los impuestos. Suponemos que es una desclasificación selectiva también. Sí, por favor. Por favor, muy selectiva. Pero bueno, causa curiosidad en esta... Igual en los Estados Unidos, pues, tenemos gente que no se dedica estrictamente a eso. Tenemos una población muy mediatizada que tal vez no hace el seguimiento de esto. En este caso, nosotros que ya, bueno, venimos estudiando el fenómeno de hace varios años, nos conseguimos con ese documento. Y específicamente, bueno, lo dice 2025. Eso ya está en línea, la gente lo puede descargar. El proyecto 2025 a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde ellos tienen esta fecha en límite para tener estas armas geofísicas al servicio de la Fuerza Aérea norteamericana. Esto para, como les digo, controlar el clima, es decir, generar lluvias extensas, sequía. De hecho, hay un proyecto que ellos tienen en Albuquerque. ¿Pero es Nuevo México? Sí, Nuevo México, sí, señor. Que, por cierto, Nuevo México también fue, digamos, el sitio donde se hizo, luego del 47, creo que fue 48 o 52, explosión o bombas, explosiones nucleares, a cielo abierto, probando ellos su arsenal nuclear. Bañaron de radioactividad todo el planeta. Así es. Entonces, esto fue en Roswell, Nuevo México. En el caso de Albuquerque, ellos tienen allí un centro de estudio para la generación de rayos, con la finalidad de utilizarlo con fines militares. Es decir, una concentración, que le caiga un rayo, nadie puede sospechar que hay algo más allá de un factor natural, el que hizo que cayese un determinado rayo en un determinado lugar. Entonces, ellos vienen haciendo todos estos estudios para, justamente, para sus fines militares. Es la industria más grande, es la industria que mueve prácticamente los Estados Unidos y el mundo entero. Es decir, la industria militar como tal. Y en este caso, ¿qué hubiese pasado en la República Bolivariana de Venezuela si ellos nos hubiesen bloqueado la energía por más de 10 días, 15 días, 20 días, bloqueando nuestra energía, bloqueando los suministros, cadenas de frío, bloqueando las telecomunicaciones, el tema de la salud, los hospitales, cirugía, etc. O sea, nos hubiesen, pues, llevado al caos total. Y esto, justamente, forma parte de esa puerta que abrió en un momento el presidente Barack Hussein Obama en el año 2015, firmando ese decreto de que Venezuela era una nación que era una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de los Estados Unidos. Pero también en el año 2012, Barack Obama firmó, alguien decía ahora que había sido el presidente Trump el que estaba firmando un decreto para protegernos. Vayan al 2012, donde ya el presidente Barack Obama cataloga los pulsos electromagnéticos como un arma inusual y extraordinaria que podía amenazar la seguridad de los Estados Unidos. Estoy hablando del año 2012, del presidente Barack Obama. Hay otro codiguito, te voy a interrumpir brevemente, porque esto, lo del área militar lo tienen bien claro. Cuando una autoridad ejecutiva de ese nivel dice estamos ante a clear and present danger, un claro y presente peligro, eso es el código para, estamos autorizados, por tanto, a una acción bélica, guerra. Y pasó desapercibido, lo dejaron pasar como si fuera una frasecita. Y ya lo acaban de pronunciar. Tal cual, acaba de dibujar. Lo acaban de refletar, digamos. El enclave perfecto. Es así, tal cual. Esas órdenes ejecutivas lo que hacen es abrirles la puerta. Es decir, pueden actuar. Pueden ir, pueden utilizar las armas convencionales, las armas no convencionales, utilizar los métodos de inteligencia, de contrainteligencia, de contrapropaganda, de neurociencia, de desplegar todo lo que sea necesario para neutralizar a esa nación que es plan conjetivo, producto de que sería una amenaza. En este caso, para el status quo norteamericano, porque realmente es eso. O sea, la última persona que desafió el poderío militar norteamericano estando en la presidencia fue el presidente John Kennedy. Claro, porque Kennedy tenía una formación de, digamos, de la aristocracia criolla. Era un héroe de guerra con su lancha Petela, famosa torpedera que a mi niñez me encantaba mucho. Y las vi, las tenía enfrente en Montevideo. El tema es que ese hombre era intocable porque tenía prestigio, tenía dinero, era un héroe de guerra y no lo podían controlar. Así es. Se les escapó. Entonces había que eliminarlo. Claro, fue... Lo que llamaban un loose cannon, ¿no? Un cañón que se soltó y el barco se está moviendo. Completamente. Y nosotros pudiéramos comparar el asesinato del presidente Kennedy, lo dijimos, creo que fue la penúltima vez que estuvimos acá, con todo lo que le están aplicando en este momento el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el asesinato de Kennedy fue perfecto. O sea, manipularon a toda la población civil. Sacaron en aquel momento los jefes militares que eran cercanos a él y los enviaron a misiones luego de dudoso fin. El presidente Kennedy estaba a punto ya de sacar a las tropas norteamericanas de Vietnam en el año 65, hubiera ordenado que se retirasen. ¿Cuánto más duró la guerra? Diez años más después del asesinato. ¿Y el aparato tecnológico, militar, industrial? Por favor. Mueve las fortunas del mundo. Bell, la compañía Bell, que fabrica helicópteros, Bell Helicopter, estaba casi en la quiebra. Y nada más, los helicópteros que se prendieron en Vietnam fueron más de 3.000 helicópteros. Es decir, todo lo que fue el aparato militar, armamentístico, la COD, con sus M-16, todo lo que era bombas, todo lo que era el tema de los helicópteros, en el caso del... ¿Era el caballo de Vietnam? Era el caballo, así es. Entonces utilizaron todo lo que fue necesario, incluso en Vietnam, utilizaron guerra no convencional también, desde el año 65, no, perdón, desde el año 67 hasta el 72, fueron 5 años, utilizando una tecnología que estaban recién probando, que era el bombardeo de yoduro de plata, de las nubes, para generar lluvia. E hicieron llover por unos cuantos años en Vietnam, con la finalidad de inundar el paso entre Laos y Ho Chi Minh, ahogar el ganado, ahogar las cosechas, inundar las cosechas de rodo, bloquear todos los caminos para la logística. Entonces, y eso es real, eso ocurrió, eso fue desclasificado hasta hace pocos años, que fue la operación Popeye, que permitía el vuelo, o que permitió más de 2.000 vuelos, con fines militares, para bombardear las nubes en Vietnam, y hacer llover de manera en la que nunca había llovido sobre esas tierras. En un laxo de 2 años, causaron gran daño, sin embargo no pudieron, contra el pueblo vietnamita, por el tema, bueno, la moral que tenía ese pueblo, y porque estaba sumamente consciente, que es lo que pasa justamente hoy en Venezuela. Entonces, ¿qué teníamos para asesinar a Kennedy? Kennedy se rebeló contra este aparato militar, iba a eliminar de hecho 52 bases, profesor, en los Estados Unidos, e iba a sacar 22 del extranjero, o sea, clausurar 22 bases en el extranjero, y atraerse los misiles Júpiter que tenían en Turquía, que había llegado, pues en acuerdo con Khrushchev, en el año 62, cuando la crisis de los misiles Júpiter. El día que era la punta de lanza de la OTAN, hacia el oriente. Entonces fue ese aparato militar, fueron esos generales, ese alto mando militar, ese Cortex-Lemey, ahí moviendo. Cortex-Lemey, héroes de guerra, héroes, exactamente. Intocable. Entonces, para que la gente más o menos tenga una idea de esto, al sacar, el presidente saca a Allen Dulles, que fue director de la CIA, y ayudó a derrocar a Jacobo Armens, en Guatemala. Guatemala. Así es. Y luego, el que investiga, ya Kennedy lo había sacado de la administración, y luego el que investiga, el que dirige prácticamente a nivel de investigación de campo, el asesinato del presidente Kennedy, o lo que fue la comisión Warren, la dirige Allen Dulles, fue jefe de la CIA, quien era hermano de John Foster Dull, exsecretario de los Estados Unidos, y, por favor, o sea, pertenecían también a este lobby, de United Fruit Company, que estaban minando todo el continente, de explotación y miserias, y de apropiamiento de la tierra. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Pero grandes lobbies no podían controlar al Kennedy. Así es. Era millonario, era buen mozo, era héroe de guerra, tenía una primera dama encantadora. Así es. Iba a repetir su mandato. Sin duda. Totalmente. Entonces, bueno, ahí vemos que al final, ¿qué fue? Fue un golpe de Estado, maquillado, que nunca se pudo probar, que tenemos que esperar ahora, hasta el año 38, para poder ver las radiografías, si es que no lo extienden más, para ver las radiografías de lo que fue el cadáver, pues, del presidente Kennedy, y saber un poco más, y desclasifiquen los documentos en el 38, en el 2038. Imagínense cuánto tenemos que esperar. Ya todas estas generaciones desaparecidas para justamente engañar, manipular a toda la población. Eso es lo que están aplicando en este momento en Venezuela, con una guerra sin límites, en todos los ámbitos. No hay presente. Por eso coloco el asesinato del presidente Kennedy, o pudiéramos hablar también de lo que hicieron con el World Trade Center en Nueva York. O sea, mira, yo fui invitado a un curso. Voy a ser muy breve, porque el interés que hablas tú. Sí, señor. Un alto funcionario de la embajada estadounidense, en esa época teníamos unas relaciones bastante fluidas, como con todas las embajadas, siendo uno internacionalista. Me dice, mira, Walter, tú nos das duro, pero juegas limpio. Va, ¿a qué viene atrás de eso? Dice, hay un curso para el estudio de los lobbies, pero es para jefes de áreas de cancillería. Pero yo creo que si te mandamos a ti, en vez de mandar a un burócrata de la cancillería, así lo dijo, se aprovecharía mejor el curso. Bueno, sí, fui el mejor alumno del curso, el más molesto, no me invitaron más nada. Pero el almueso de despedida fue en el penthouse de la Torre Gemela, el Watery Center. Correcto. Eso estaba, hablamos de esa mole, estaba recontradiseñado para aguantar el impacto de cualquier avión. Claro. Porque ya al finalizar la segunda guerra, un B-25 le pegó al Empire State, que no tenía los recursos que tenía Watery Center, los motores se desintegraron, uno cayó por el pozo del ascensor, el otro atravesó todo el Empire State y cayó en un penthouse donde le arruinó la obra de un pintor de toda su vida, cosas tremendas. Pero ese lugar donde uno estaba era como estar en una meseta creada por el hombre en el cielo. Correcto. No había vibración, no había nada, era imposible. y cuando tú ves el video, porque aquí lo mostramos, cada piso se viene a la misma velocidad sobre el otro. Sí, por segundo. Pan, 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 pan. Eso es una demolición controlada aquí y en Marte. Así es, todos los ingenieros que le hemos consultado sobre el tema. Hablo un momentico de eso, porque la gente se comió ese ratón. Claro, y qué significó efectivamente una demolición controlada donde se vio hasta el acero derretido cayendo antes de que empezaran a caer las torres y casi inmediatamente. De hecho, el edificio 7 cayó. Que era el administrativo que tenía el cerebro con el cual se hubieran sabido muchas cosas y estaba como a dos cuadras. Qué casualidad, se incendia y se derrumba también. Y cae entero. No puede ser, es una hipocresía. Donde estaba incendida solamente una oficina, un piso y cae completamente el edificio. Entonces, qué... Es una gran manipulación. Ahora, ¿qué abrió esto? Porque ahí mismo vimos ese día, me acuerdo, fue un día martes, 11 de septiembre del año 2001. Ahí un día martes. Recuerdo el martes en la noche el presidente Bush diciendo que muy pronto los responsables de este hecho nos iban a escuchar. Ajá. Y allí se desató la guerra como esa frase célebre de Curtis LeMay, estos malditos Kennedy van a acabar con el país si no hacemos algo al respecto. Nada menos que Curtis LeMay. ¿Qué hicieron con los dos eliminados? ¿Qué sucedió luego del 11 de septiembre? Afganistán, bombardeos. ¿Quién pone la primera piedra con respecto a eso en el discurso, en el foro político internacional? El presidente Chávez diciendo que no se podía responder al terror con más terror bombardeando Afganistán. ¿Qué vino luego? Irak, que también tuvo una guerra psicológica, una guerra mediática durante años donde veíamos a Saddam Hussein no solamente en películas cómicas de Hollywood, en películas de misterio, de acción, en cómics, veíamos la figura de Saddam Hussein y se estuvo preparando a toda la población global para la caída, para la muerte de Saddam Hussein. Yo fui a Irak invitado por el gobierno de Saddam Hussein y vi chiítas al sur, sunítas al centro y los grandes mercenarios que andan por ahí matando a todos lados, ¿no? Al norte y aquel país funcionaba como un reloj suizo y la gente amaba a su presidente, pero cuando se volvió demasiado independiente ya, no les gustó. Es que... Es una crudeza. Eso, y la caída de la Torre Gemela, eso es intragable. Intragable, pero hicieron tanta publicidad de la guerra del terror, terrorismo, hay que combatir el terrorismo, el terrorismo, terrorismo, las 24 horas del día. Los kurdos que ahora están metidos en todo, eran los que estaban al norte en Irak y se portaban pero tenían su propio idioma, sus propios medios de comunicación, su propia legislatura local, estaban encantados con él. Así es, ¿y qué hicieron? Pues bueno, destruir a ese país, fragmentarlo, por supuesto, alimentar su industria militar, por supuesto, lubricar muy bien la economía con esa nueva modalidad de guerra de las contratistas, de contratar grupos para hacer la guerra. Cuando terminamos ese curso que era de costa a costa y de norte a sur, por ejemplo, petróleo, Universidad de Texas, negocios con el Pacífico, California, lo que fuera, y después, por supuesto, el shampoo del Congreso y la Casa Blanca, ¿no? Pero resulta que cuando terminamos el curso, hay dos lobbies y el curso era sobre el papel de los lobbies en la toma de decisión en la política exterior. En ningún momento figuró el aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro israelí, los dos más poderosos. Son los dos más poderosos. Y además trabajan ligados. Claro, con la industria de las telecomunicaciones o la... incluso hasta la misma droga también, forma parte de un lobby oscuro o subterráneo, underground de lo que es el... digamos, la finanza mundial, que se lubrica muy bien con el dinero de la droga. Entonces, esto que está ocurriendo en Venezuela, tiene mucha gente pudiera pensar, verse que se le fue la luz y que es el Estado. Entonces, escucha a algunos, incluso hasta ex ministros de... de energía del gobierno del presidente Chávez diciendo que el Guri era... no podía hackearse porque era analógico. Nosotros estuvimos ahí. no es analógico, no se abren las compuertas tampoco con una palanca mecánica, o sea, eso está automatizado y se ha venido automatizando todas sus fases, sus vestaciones, este... ha venido modernizándose nuestras instalaciones eléctricas, mucha gente dice pero es que tienen 20 años esas instalaciones que no se les hace mantenimiento, pero ya va, recordemos que hasta el año 2007 eran privadas porque las habían justamente rematado en lo que fue el plan este que presentó el señor fallecido Teoro Pecoff en el año 97 que liquidó casi todas las empresas del Estado. Entonces tenemos una empresa que apenas el Estado comenzó a tomar en el año de 2008 2009 y lo primero que se le hizo fue toda una radiografía a esa empresa para ver cómo estaba y yo recuerdo al presidente Chávez anunciando en el año 2009 que venía para el año 2010 una gran inversión para la industria eléctrica nacional producto de la desinversión de aquellos que habían comprado en remate esas empresas. Entonces, o sea, hay años de inversión por lo menos unos 10 años, estos últimos 10 años han sido de inversión y de constante movimiento. Ahora bien, no escapa la industria eléctrica de todos los males que hay en el país que justamente son provocados por la guerra financiera, es decir, la deserción de personal calificado para irse a otro lugar a buscar, a probar suerte para buscar una mejora salarial, eso no no es ajeno y ocurre en nuestra industria eléctrica y eso... La cacería de cerebros es siempre permanente y sobre todo en el caso también de PDVSA lo hemos visto. Entonces, en el caso de la industria eléctrica ocurre algo bien particular que si en este caso si no había una inversión y si no se estaba trabajando digamos en función de ir mejorando la industria como tal, ¿cómo entonces en 48, en 72 horas logra recuperarse que acaso el Estado cambió las líneas de transmisión y construyó subestaciones en cuestión de horas? Evidentemente hubo un bloqueo, hubo un ataque cibernético porque se puede hacer lo que hemos estado explicando en un principio es que existe la tecnología para realizar este tipo de ataques. Es importante que tú con tu capacidad de comunicación expliques a nuestros televidentes que no todos todavía están en shock, no todos han entendido por dónde vienen. Sí, ¿no? Y esto, bueno, que estamos dibujando acá, todo el escenario que nosotros estamos viendo hoy en día en Venezuela evidentemente ha sido causado y viene empujado. O sea, en Venezuela realmente ha habido una gran conspiración y sigue en marcha esa gran conspiración con actores internos incluso, no solamente externos, colaboradores de estos grandes lobbies, de estos grupos y centros poderosos que están jugando el nuevo orden mundial y si Venezuela no se doblega entonces tendrá que doblegarse por la fuerza para que forme parte de ese nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene todos los minerales necesarios para cambiar digamos, bueno, todo el panorama del continente en tema energético. En el caso de Colombia lo hemos dicho, o sea, tienen cuatro años de petróleo y necesitan... Ya no son ni cinco, como decían. Ya no son ni cinco años, entonces tienen poco más de cuatro años de petróleo y están como locos buscando en el departamento. La patria del traidor Santander sigue dando que hago. Sí, señor. Y ahí están en el departamento del Cesar buscando petróleo a través de esta tecnología de fractura hidráulica de la corteza terrestre. O sea, haciendo fracking en Colombia que por cierto nos genera leve sismo de nuestro lado al occidente del país que se han venido intensificando sobre todo. La misma tecnología que prohibieron en algunos lugares de Estados Unidos. En Estados Unidos y lo están utilizando ya y ahí, bueno, claro, una ligera protesta porque en Colombia ocurre lo que ocurre en los Estados Unidos. están bloqueadas las voces pequeñas por decirlo de alguna forma pero que realmente representan a una gran mayoría. O sea, Colombia es un país de una exagerada desigualdad. Es un país que vive oprimido. Hemos estado ya, bueno, muchas veces, hemos hecho ya varios trabajos allá y ellos definitivamente harán todo lo posible por colaborar para derrocar, no solamente en su momento el presidente Hugo Chávez, sino también el presidente Nicolás Maduro y toda la coalición con la apoyo, es decir, es fragmentar, es quebrar, es derrocarlo para que nunca la opción del chavismo o del socialismo sea una opción para algún pueblo. Es decir, ellos quieren... Además, están tan sucios con el tema de la droga que los tienen agarrados por las muchísimas, los gringos, a todos ellos. Así es, entonces, grandes desigualdades como por nosotros nos conseguimos. Ahora, recientemente que fuimos, obtuvimos datos del Instituto Geográfico Agustín Kodaxi, obtuvimos por lo menos las cifras de tierras, de la tenencia de la tierra es algo abismal. O sea, unas 340.000 hectáreas apenas son distribuidas para 1.400.000 campesinos registrados, es decir, 1.400.000 campesinos colombianos registrados con una hectárea o hasta un poco menos, tienen en su poder unas 340.000 hectáreas. O sea, 1.400.000 tienen 340.000 hectáreas. Mientras que 2.013 personas, 2.013 personas son dueñas de 44 millones de hectáreas. Por Dios. ¿Cómo se desarrolla un país así, por favor? O sea, 2.013 personas son dueños del 47% de la tierra colombiana. 2.013 personas tienen 44 millones de hectáreas en su poder. ¿Cómo se desarrolla un país en esas condiciones? Con una gran desigualdad social, con 6 estratificaciones sociales, con la medicina como la carrera más costosa que cuesta 3.500 dólares el semestre. Luego, la segunda carrera es la política. Luego, la tercera carrera es el derecho. Es decir, la medicina, la política y la justicia están predestinadas para que la ejerzan las personas de mayor poder adquisitivo. Ese es el Estado colombiano, mientras que en Venezuela ¿cuánto apuesta el semestre? 3.500 dólares. Muy democrático. Muy democrático, exacto. Entonces, estamos hablando de unos 10 millones y medio de pesos cuando el salario mínimo colombiano son apenas unos 700, casi 750 mil pesos, 800 mil pesos, pudiéramos redondearlo, como decimos acá, muy por arriba. Y jamás pudiera costearse una carrera. Entonces, tiene a más de la mitad de la población, mucho más de la mitad de la población, destinada a medianamente tecnificarse o jamás ingresar incluso a la educación universitaria. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela la carrera de medicina es completamente gratuita. Esas son las cosas que yo no... Por las sellas. Por eso quieren derrogar. Pero además tenemos ¿cuántos? 5 millones de colombianos viviendo aquí. Así es. Con salud gratis, educación gratis, vivienda gratis. Que, por cierto, el tema de la vivienda allá es sumamente precario. La mayor parte de las personas viven en arriendo. Mientras que acá la mayor parte de las personas son propietarias. De hecho, nosotros allá vimos muchos compatriotas venezolanos que están de vendedores incluso en las calles arrepentidos queriéndose regresar a Venezuela y, bueno, muy, muy arrepentidos porque les pintaron un panorama que no era. Vendieron sus casas, sus pertenencias acá para irse a probar suerte de un país que tiene grandes desigualdades. Entonces tenemos una Colombia que ha estado jugando al golpe de Estado. Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, estuvo por casi diez años la fiscal Luis Ortega ayudando a montar un Estado fallido. O sea, la conspiración está adentro. Rafael Ramírez, la industria petrolera desmontando la industria petrolera, desmontando las inversiones. Así es. Pero más pichaban duro para los políticos. Pichaban duro, exactamente, comprando a políticos, comprando industrias, etc. Entonces tenemos Rafael Ramírez, la misma inteligencia acá. Recordemos, bueno, hay oficiales de inteligencia que controlaron la inteligencia por diez años en Venezuela, como el señor Carvajal, el señor Rodríguez Torres, que estuvieron justamente dirigiendo la inteligencia en Venezuela. ¿De dónde vino el explosivo que mató al fiscal Danilo Anderson, que estoy completamente convencido de ser el fiscal general de la República? Que no lo pudieron comprar, que no lo pudieron captar, y por eso lo eliminaron físicamente. Vino de Colombia, el DAS estaba en cuenta, Jorge Noguera estaba en cuenta de que está preso hoy en Colombia por paramilitarismo, Rafael García, director de informática del DAS, extinto, departamento de administración de seguridad, es decir, el servicio de inteligencia colombiano, hoy Dijín, formaba parte del asesinato del fiscal Danilo Anderson, sabía y estaba en cuenta el presidente Álvaro Uribe Vélez del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y de allí en adelante... El doctor Barito, así es, que por favor, o sea, no se pudo haber lucrado más el cartel de Medellín en sus mejores momentos con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Creo que el cartel de Medellín estará... Tiraba cohetes. Si existe el más allá y está Pablo Escobar, creo que en esta vida pues le tendrá agradecido toda la vida. Y se jugaba duro, porque incluso en el avión presidencial, en la nariz de radar, encontraron cinco kilos de cocaína, raro. Bueno, en el caso de la hacienda de... Tranquilandia. Tranquilandia. Tranquilandia, donde apareció un helicóptero propiedad del padre de Álvaro Uribe, y eran tierras que pertenecían a... a el señor Pablo Escobar Gaviria. Entonces, esta gente ya tenía tiempo pues trabajando juntos y eso, o sea, es otro lobby, es el lobby del narcotráfico, para que la gente más o menos tenga una idea. O sea, la esposa de... el hermano de Álvaro Uribe, o ex esposa, Dolly Cifuentes, que estuvo casada 14 años con el hermano de Álvaro Uribe, que tuvieron dos hijos, fue deportada de Colombia hacia los Estados Unidos porque era la que lavaba el dinero del Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa, en Colombia. Es decir, la cuñada de Álvaro Uribe, Vélez, cuñada de Álvaro Uribe por 14 años, entonces, el lobby, el narcotráfico también está detrás del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. También quieren hacerse uno de la posición privilegiada y esa zona marítima exclusiva que tenemos de más de 700.000 kilómetros cuadrados de mar. Quieren hacerse de eso, quieren hacerse de nuestros puertos, necesitan nuestra ubicación geográfica también para distribuir su droga y además necesitan la Uria que puede producir PDVSA y además necesitan la gasolina porque recordemos que la gasolina no solamente es para motorizar vehículos sino que se utiliza... Eso la gente la conoce poco, tiene muchísimo que ver con la droga. Sí, señor, es un elemento añadido de la cocaína. La gasolina es un elemento añadido de la cocaína, se necesitan por lo menos unos 200 litros de gasolina para elaborar un kilo, un kilogramo de pasta de base de coca. Entonces, o sea, es mucho lo que también Colombia o estos grupos colombianos, porque no es el pueblo, como quiero decir, el pueblo realmente está explotado con altas tasas de interés en los bancos, con casi que imposibilitados de acceder a la educación universitaria. Entonces, ya no es el pueblo sino son estos grandes grupos económicos. Entonces, ahí es donde tenemos no por nada casual, ahora Colombia sigue, porque de hecho están muy metidos desde hace tiempo, bueno, con el contrabando de extracción nos hicieron un daño terrible desde el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17, o sea, se nos fue medio país por esa frontera. Y el Estado trató de hacer todo lo posible con líneas de bloqueo, líneas de contención, líneas de fiscalización, pero es que del otro lado no hacían absolutamente nada, simplemente bien recibía el que pasara 5.000 litros de gasolina, era legal, si alguien tenía 5.000 litros de gasolina en su casa traída de Venezuela, pues podía registrar una, ¿cómo le dicen? cooperativas de pimpineros, una asociación civil para comerciar el combustible y eso lo podías ver en Norte de Santander, de hecho un poco más allá, ya hasta Santander incluso se empezaba a ver la gasolina venezolana y los productos venezolanos ya se empezaban a ver en Bogotá. hoy en día sí se ha visto disminuido el contrabando, realmente no existe contrabando de extracción, esto... Exacto. Sí, el fenómeno ahora, estuve hace pocos días allá, ya en la quinta avenida que es donde están estos grandes almacenes donde vendían los productos venezolanos, pues ya no se ven, producto de que es mucho más costoso en Venezuela y esto sí tiene, es bien particular que ahora en Venezuela los productos cuando los llevas al cambio en pesos o en dólares es mucho más costoso que cualquier producto similar en cualquier otro país del continente y en este caso de Colombia, entonces los productos son hasta tres veces más costosos que en Colombia y ya no los están llevando, es decir, ya no compran el ganado, ya no compran los lápteos ya no se compraron los víveres porque cuestan mucho más acá en Venezuela entonces había una cosa que es muy extraño también y esto hay que decirlo con seriedad pero hay que hacer la denuncia también porque en Colombia se pagan altos impuestos la gasolina cuesta más de un dólar el litro es decir, los costos de transporte son costosos los peajes son sumamente costosos los salarios está uno a uno en este momento la moneda un peso por un bolívar un bolívar por un peso aproximadamente entre tres mil bolívares poco más el dólar acá igual lo pagan en la frontera tres mil cien pesos por dólar allá o sea, más o menos hay una paridad muy similar pero los salarios evidentemente los salarios allá hablamos que gana una persona casi ochocientos mil pesos los pasados bolívares más o menos son como ochocientos mil bolívares entonces tienes que pagar esos salarios tienes que pagar impuestos pagas la gasolina más cara de este lado del continente tienes una gran cantidad de impuestos para producir y sin embargo produces mucho más económico que en Venezuela que la gasolina es subsidia regalada que la electricidad es muy muy bajo su costo el agua igual el tema de los salarios que tiene imagino bueno sé que es así porque el presidente siempre ha estado trabajando el presidente Nicolás Maduro para realizar toda una reforma financiera y toda una reforma de lo que es el salario para poderlo adaptar a digamos a poder consumir los productos vacíos entonces en este caso ¿por qué es más caro producir en Venezuela que en Colombia? eso es algo que bueno que tiene que irse que son las cosas que nosotros tenemos que ir revelando y detallando y haciéndolo público a través de una comunicación clara efectiva y sobre todo atractiva donde toda la población esté en cuenta del costo de los productos pero en el caso del contrabando no hay contrabando de víveres sigue habiendo contrabando de medicina y por supuesto lo más deseado la gasolina la gasolina el diésel que es regalado también el diésel es sumamente deseado y eso siempre van a buscar la forma de llevárselo no hay digamos profesor una una tensión integral por parte del estado colombiano para atender eso realmente no le importa no les preocupa no les preocupa a lo más mínimo no les preocupa ni por favor el abandono de en la guajira de sus ciudadanos el chocó profesor yo estuve ya ahora hace unos días cuando este mediáticamente majestuoso concierto que estaban organizando allá y lo digo así con toda la ironía porque de verdad que lo vendieron era increíble o sea en Colombia y Vostok se quedó pendejo sí totalmente esos últimos días de febrero se hablaba del concierto en Cúcuta el concierto humanitario el concierto humanitario bueno una estrategia más que uno veía estos personajes por lo menos como Elliot Abrams que los vi allá en Cúcuta en serio uno le daba ¿qué haces de tipo? sí es impresionante la gente lo aplaudía y él habló a toda la multitud y la gente lo aplaudía en serio esto era por favor es un señor que lo sacaron en malos términos del departamento de estado y que es responsable de una masacre en El Salvador ¿lo había quemado? por favor y ahora uno lo ve a estas alturas de la vida occidente uno ve a un personaje alfombra roja tan nefasto del siglo pasado que hizo muchísimo daño y es el que va a dirigir la política de los Estados Unidos hacia Venezuela entonces eso es realmente lo que quieren para Venezuela pero entonces nuestros ciudadanos ¿qué dicen? o sea nuestros ciudadanos están ahorita por las redes enojados con Elliot Abrams porque acaba de declarar allá en los Estados Unidos en el departamento de estado acaba de decir que hablar del artículo 187 numeral 11 es prematuro en este momento explícanos ¿qué significa? que es constitucionalmente el estado venezolano se reserva así como es el digamos el administrador de la fuerza letal legítima del estado en este caso pues puede dar permiso autorizar a una fuerza nacional o extranjera actuar tanto en el exterior como dentro de Venezuela entonces ellos están aspirando que la asamblea nacional en desacato elaboren un decreto basándose en el artículo 187 numeral 11 donde autoricen a una fuerza militar extranjera a actuar acá en Venezuela entonces cuando uno ve eso de verdad a la gente evidentemente bueno uno dice bueno necesitamos mejorar la comunicación pero ¿qué pasa? también dentro de ese cuadro que hemos dibujado de la comunicación donde estaba está la comunicación perdón en el caso de Andrés Isarra que hemos visto sus declaraciones últimamente pero entonces uno va viendo que ¿qué faltó acá en Venezuela? no hay un archivo en Venezuela no hay profesor un archivo del comandante Chávez en HD en alta definición el comandante Chávez vivió la era HD y no hay un este un archivo donde yo pueda ir a consultar al presidente Chávez en high definition este lo pasaron todo a Divisipro están en 480 en 360 en 240 consigues al presidente Chávez y ya no hay que rescatar de hecho todavía tenemos una deuda pendiente la profesora Alía Zanoja nos ha hablado de esto en otras oportunidades lo hemos conversado con usted profesor que hay que rescatar ese archivo tenerlo a disposición incluso en la red sin contar con la red de YouTube nosotros tener una propia red donde esté siempre al alcance los archivos del comandante Chávez y sus discursos en HD el capitán Diosdado Cabello viene haciéndolo este en su programa rescatando los discursos del presidente Chávez es uno de los únicos que lo está haciendo un trabajo brillante está haciendo un trabajo ahí con pinza buscando el mejor material del comandante Chávez que sabemos que es bien nutrido pero cuando digo con pinza es por el tema de la calidad audiovisual un trabajo de producción enorme porque además es un mar donde hay que seleccionar un segmento y además saberlo presentar por favor entonces eso ahí está entonces esa era la hegemonía comunicacional de la que nos estaban hablando esa era la hegemonía comunicacional que lo que dejó fue una comunicación panfletaria sin estética sin tener la oportunidad de acceder a ese archivo y llena de antivalores y llena de antivalores y entonces donde está es uno si quiere ir a buscar como productor audiovisual como realizador si quiere ir a buscar al comandante Chávez aparte de eso no solamente el archivo en alta definición y subtitulado en varios idiomas para que todo el mundo pueda disfrutarlo para que todo el planeta pueda nutrirse ese archivo buscar y demostrar al mundo entero todo lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y toda esta serie de ataques sin límites que han hecho con Venezuela para destruirla que por cierto así como han hecho ataques sin límites también hay que reconocer el aguante sin límites que ha tenido el pueblo con un salario que se lo han quebrado en diferentes oportunidades y de diferentes formas y el presidente va y aumenta y luego vuelve a haber un quiebre de eso entonces es un pueblo que también ha resistido sin límites pero esa historia nosotros tenemos que contarla que documentarla y contársela al mundo entonces también teníamos en la comunicación un elemento más de la conspiración en la finanza en el caso de Rafael Icea o sea en el caso del transporte marítimo bolivariana de puertos en el caso de Valgarcía Plaza o sea teníamos muchos elementos que estaban jugando en contra del Estado y los intereses de todos los venezolanos están jugando para el lobby de los magnates de los magnates del 0,001% de la población que es la que busca imponernos una forma de pensar a todos y en ese sentido profesor por lo menos en el caso de Cúcuta que es algo que a mí honestamente me me llamaba mucho la atención como le dije pues bueno estuvimos allá vimos estas figuras como el señor Elliot Abrams un caramelito y la gente lo aplaudía la gente lo aplaudía lo aplaudía lo aplaudía la gente que estaba ahí sí era increíble pero bueno aparte vimos a otro personaje la gente ya no sabe cómo arrastrarse porque tiene haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia así yo puse el caso extremo a catastrófico le violen la hija al presidente de la república no lo pueden tocar no lo pueden poner preso así lo pesquen infragantes hay que entregárselo a su cadena de mando ¿qué soberanía es eso? no puede ser ¿qué les dejó Bolívar? no puede ser el traidor Santander sigue galopando así es yo creo que ahí está y Bolívar pues bueno también en Colombia está oculto ese Bolívar antiimperialista ese Bolívar del cual le dijo pues al señor al insolente profesor se me va el nombre el insolente Mr. Irving que le dijo en una de sus cartas por el tema de las goletas que la mitad de los venezolanos habíamos perdido la vida luchando contra el imperio español y la otra mitad estaba deseoso así es de correr con la misma suerte si tuviera que luchar contra el mundo entero ese Bolívar no está allá en Colombia pero bueno en el caso de Colombia nos conseguimos también en esa tarima a este señor que ya tenía a ver que ya tenía tiempo ¿no? este realizando digamos estaba aquí está reuniéndose con el presidente este señor es Richard Branson ¿ah? ok Richard Branson es el presidente de las empresas Virgin Virgin recordemos aerolíneas conglomerados casi de 500 empresas aerolíneas hoteles Virgin Hotel Virgin en un momento hicieron hasta un refresco Virgin Cola Virgin Record hoy en día hoy en día tienen una empresa llamada Virgin Galactic ¿no? que es una empresa que viene justamente este desarrollar el espacio desarrollando exacto el turismo espacial pero con ello pues buscando digamos ya ir a esto del nuevo orden mundial es decir buscando apropiarse de los recursos quienes tienen el oro para la fabricación de los conductores de esas naves Venezuela quienes tienen el coltán todos los minerales estratégicos todos los minerales estratégicos así es quien decididamente el presidente Nicolás Maduro se ha decidido a tomar la gobernanza de esos espacios y sacar a las mafias e inmediatamente apenas sacan y desmantelan una mafia sale un funcionario en el departamento del tesoro o del departamento de estado a llorar exactamente entonces tenemos o sea este señor Richard Branson para que la gente lo entienda Richard Branson fue el financista de ese concierto fue el creador productor ejecutivo de ese concierto y el 13 de diciembre del año 2018 lanzó su primera nave espacial con éxito con fines turísticos entonces que buscan ellos crear plataformas espaciales satélites de telecomunicaciones este naves espaciales para el tema del turismo hoteles en el espacio cosas que parecían de ciencia ficción exactamente pero hoy en día son una realidad y si nosotros no tomamos conciencia de que es lo que realmente está pasando que no es el presidente Maduro el que está detrás de lo que pueda estar ocurriendo en Venezuela en cuanto a lo negativo sino todo lo contrario ha sido un muro de contención acompañado con una gran coalición de patriotas y por supuesto de un pueblo que no se da por vencido así como en la época independentista es decir por eso no por casualidad nunca fuimos un virreinato siempre fuimos una capitanía general somos un pueblo fuerte digno noble que está dispuesto a hacer lo que sea para seguir siendo libre donde nosotros no salimos a conquistar salimos a dar libertad a otras naciones y la vez que cruzaron la frontera fue nuestra fuerza fue para darle patria y libertad a cinco naciones incluyendo a Colombia que nos paga también bueno querido amigo se nos fue el tiempo espero que en alguna oportunidad que consideres adecuada podamos continuar dialogando estoy obligado a entregarle a máster con cierta tranquilidad para hacer la transición quiero decirte que me siento honrado querido Daniel Quintero de haberte tenido acá y que en toda oportunidad que prepares el desarrollo de algunos temas tan contundentes y tan irrefutables como estos serán como es de suponer nuestro estimado invitado gracias estamos muy honrados con tu aporte y desde el estudio 3 de venezolana de televisión canal decano de la televisión venezolana porque es heredero de aquel TVN5 en la charneca donde comencé hace más años de los que quisiera recordar bajando el único satélite de uso civil que había para el continente fuimos pioneros finaliza aquí DOSIE el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite y donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor del mismo muy honrado con esta figura que hemos tenido aquí y esperamos comprometerte amablemente para que vuelvas señor director disponga usted de las cámaras Música ¡Gracias!